La última temporada de Rick y Morty, la quinta temporada de Rick y Morty la pueden encontrar en HBO Max. Esa es la temporada muy, muy interesante. A mí me gustó muchísimo. La mayoría de los capítulos hay como uno o dos que se me hicieron a mí medio lojos. Porque el primero y el segundo se me hace que te sueltan un chorro de cosas y conspiraciones y lo siguen rellenando al final, que es donde te sueltan toda la bomba sobre la historia de Rick, sobre la historia del Morty malvado. Eso se me hizo muy interesante. Tienes que poner atención. En esos últimos capítulos tienes que poner toda tu atención en lo que están diciendo en la tele o en el celular, porque si no te pierdes. La historia de Rick, así como la contaron de que Morty, de que entran a la cabeza de Morty y él solito va recordando y al final se ve cómo reacciona él, se me hizo muy bueno. La historia de Rick creo que es de lo más interesante y creo que es de lo que todos queremos saber acerca de la caricatura, porque ahorita sabemos por qué se volvió un científico loco, alcohólico. Sabemos esa historia de Sam Rick, pero hay que saber qué onda con todo lo demás y que nos cuenten más detalladamente sobre su historia. A mí se me hizo muy bueno que en esta temporada ya se introdujeran más aventuras con toda la familia. Me gustó mucho el capítulo de los robots hurones, que ahí es como que toda la familia se une. Bueno, se une porque dejan a un lado a Morty, pero no sé, como que toda la interacción de Jerry deja de ser como un sujeto tonto, apartado, vas a ser el tonto, pero el tonto de la familia. Ustedes tontos, te queremos entre todos. Poco, sí. Morty ya deja de ser más o menos tímido y ya se vuelve como más valiente. En esta temporada ya le habla a Jessica y es como, te tardas un chorro, pero por lo mínimo ya le habla hasta Jessica y ya estás venciendo, ya estás creciendo como personaje. ¿Cómo se llama? A Beth. Ya no depende tanto de su papá. Bueno, la Beth real, porque también está la Beth que se fue al espacio. La Beth clon. Bueno, es que no sabemos quién es la clon. Bueno, la Beth que vive en la casa. La Beth, ajá. La Beth que vive en la casa ya no es tan dependiente de Rick. Ya es como de, en el capítulo justo de los hurones, pues que se vaya al diablo, ¿no? Ya nos despidió a todos, pues que se jode. ¿Quién más? ¿Cómo se llama? La hermana de Morty. El hombre pájaro. Ah, este. Ah, ¿cómo se llama la hermana? No me entusiasmo de los poderes. ¿Cómo se llama? Summer. Summer. Summer, pues ya se mete más en el papel de, más en contacto con Rick. Hizo un chorro de cosas. A mí me gustó mucho esta temporada. Se dio el desarrollo de personaje muy bueno. Bueno, hay muchísimos capítulos muy buenos y tienes que ponerle atención en todos. A mí me gustó bastante. Creo que es de las mejores temporadas que me han, bueno, de las temporadas que más me han gustado a mí. No sé si tú ya las has visto o... Sí, no he visto el último capítulo. Yo la vi cuando estaba saliendo. No sé si te tocó en HBO, estaba saliendo semana con semana. Yo la vi así. Sí, el último capítulo lo iba a ver y me mudé. Después, pues, hubo... Ah, pues mi bebé se enfermó. O sea, tuve como... Empecé a trabajar, ya no lo vimos. Empezamos a ver otras cosas y se nos olvidó ver el último, el último capítulo específicamente. He visto spoilers pequeños, spoilers pequeños. Dicen que está muy cabrón. Sí lo quiero ver. Solo que lo quiero ver con mucha atención. Mi capítulo favorito es el penúltimo hasta el momento. Es donde se mete en la mente del hombre pájaro. No, es el de los cuervos. Ah, dale. No. No, sí. El penúltimo es el de los cuervos porque el último... Bueno, no te voy a decir spoiler. El penúltimo es el de los cuervos cuando hacen el juego de la ruleta. Y le dice a Morty, oye, tengo todas estas opciones que son mejor que tú. Ah, ok, ok, ajá. No, entonces el anterior a ese. El antepenúltimo, sí, ese es el del hombre pájaro. El del hombre pájaro, donde se meten a su mente y pasan a un Rick joven en la guerra. Bueno, cuando era rebelde. Eso es tome, mamá. Me encantó ese capítulo, me gustó muchísimo. Aparte me gustó cómo lo llevaron como tipo Inception. Igual la historia del hombre pájaro, que en realidad se llamaba a la chica y que tuvieron un bebé. O sea, esas cosas fue con el libro, mames. Está chido. Es una muy buena serie. O sea, en general Rick and Morty es de lo mejor que puedes encontrar animado. Y me muero por ver el último capítulo. Sí, tienes que verlo. Los capítulos que más me gustaron a mí fue el primero, la historia de los perros azules. Que entra al portal Morty. Esa historia me gustó muchísimo, quién sabe por qué, pero me encantó. Está bueno. Y el segundo fue el de los espermas. Esa está chida, el de donde tienen un homúnculo entre Samariel y Morty. Que tienen un bebé. Que Morty usa esa cosa de los caballos para tener, para masturbarse. Eso se me hizo muy bueno. El del historial de los caballos. Es que ese es el más ridículo, creo. Ese es el más ridículo de todos los capítulos. Los hemes gigantes, de repente, los espermas gigantes, de repente aparecen caballos debajo de la tierra. De repente nace un bebé gigante. Como intenta ocultarlo, ¿no? Todo el capítulo. Ah, y el de los pavos también. Ese estuvo muy bueno. El de los pavos no me gustó porque... Bueno, en general casi no me gustan. El de los pavos obviamente fue un especial de Navidad, se podría decir. Bueno, de Acción de Gracias. De Acción de Gracias, ajá, de Thanksgiving. Pero no me gustan este tipo de cosas. O sea, de Friends no me gusta ningún especial más que dos, creo, dos capítulos. ¿No te gusta el oficial? De Joy of the Youth Mother, no me gustan los especiales de Navidad y cosas así. No, en mi capítulo favorito de Friends es cuando se pone en la cabeza de pavo. Ah, bueno, eso está chido. Eso está chido, pero por el chiste. Pero en general no sé por qué no me gusta. Siento que es como una... ¿Forzado? Ajá. No es forzado porque al final de cuentas existe y todos lo celebramos, ¿no? O sea, bueno, Thanksgiving aquí en México no, pero en Estados Unidos sí. Pero en Navidad sí me hace como propagandístico hacia la celebridad. O sea, un poco. No sé cómo describirlo. No me agrada ver eso. Tampoco me desagrada, ¿no? Sí lo veo, pero no es mi favorito. A mí me gusta verlos en la temporada. Por ejemplo, si es Navidad, te pones un capítulo de Friends de Navidad. Si es fin de año, te pones el capítulo de Joy of the Youth Mother de fin de año. A mí me gusta verlos así. Así, en otras etapas del año no me convence. Como que no entra, ¿no? Ajá. Pero creo que este capítulo de los pavos no se me hizo tan... Tanto especial. Se me hizo muy buena cuando se convierten en pavos. A mí me gustó muchísimo. Se me hizo muy guay. Cuando están dentro de todos los pavos. Eso está chido. Y al final también, cuando están peleando pavos contra muertos que salen de las tumbas de no sé dónde. Se me hizo muy bueno. A mí me gusta la rivalidad que tiene con el presidente. Porque siento que si existiera un hombre como Rorick, eso pasaría. Todo el mundo le dice llaves en su... O sea, eso pasaría porque imagínate al güey, de los güey más poderosos del mundo, que en este caso es el presidente de los Estados Unidos, contra un vato que le va a la madre es el gobierno y le va a la madre es todo. Eso estaría genial. O sea... O sea, esos capítulos son de mis favoritos. Igualmente. Todos los de la rivalidad con el presidente me encantan. Creo que están buenas. Son muy buenas. Pero sí, la última temporada de Rick y Morty es muy buena. Vale muchísimo la pena verlo. Nos explican un chorro de cosas y pongan la atención. Sí. Pues va. Pueden verlo en HBO. Están todas. Ajá, están todas. Es curioso, ¿no? Que esté en HBO y en Netflix. No sé qué. Es no tan curioso. En realidad, Rick y Morty es de Adult Swim. Adult Swim ahorita lo tiene HBO. Pero Netflix había pagado los derechos de Adult Swim hace tiempo. De hecho, tiene varias series de Adult Swim. Tiene Final Space. Tiene la de... La que habíamos hablado hace tiempo. La de... Ay, ¿cómo se llama? La de la familia. Este... No. Ya la hablamos hace mucho tiempo, de hecho. Este... Close Enough se llama. Ese es de... Igual de... De la compañía. De Adult Swim. Rick and Morty, pues es la más conocida. Y pues tienen varias, ¿no? Sí. Miggles Hell también es de Adult Swim. Bueno, colaboración con Netflix. Yo creo que va a llegar el punto en que se la va a quitar. O sea, HBO o bueno, Adult Swim le va a decir. Ah, sí, te la doy otro año, pero te voy a cobrar una cantidad sumamente exagerada. Y Netflix va a decir. Uy, como que no me conviene. Entonces, se va a quedar en HBO nada más. Pues igual ya está atrasada. Creo que ahí no está la última temporada. No, no está la última. Solo está a la puerta. Entonces ya se está ganando muchísimo, Chavo. Y ya. Este. ¿Veas sido? Vean. ¡Suscríbete al canal!